23 por ciento, se mantiene la disminución proporcional de la cantidad de personas que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días en todo el mundo y vemos cómo los porcentajes de distribución de este millón 464 mil 866 casos pues se ha mantenido prácticamente similar, ya decíamos que la región de las Américas siempre entre el 50 y el 55 por ciento y la región europea, que antes era la que tenía la mayor transmisión, mantiene esta reducción también día con día en lo porcentual. Veamos la siguiente diapositiva, que es la actualización de las cifras de México. Ayer decíamos que estábamos a punto de superar los 300 mil, hoy día ya lo superamos, 303 mil 461 personas estudiadas hasta el momento, de las cuales 157 mil 354, prácticamente la mitad, han salido negativas a la prueba de SARS-CoV-2, por lo tanto han sido descartadas como casos de COVID-19, pero así también hoy también superamos los 100 mil casos confirmados, son 101 mil 238 los casos que desde que inició la epidemia han salido positivos a esta prueba de SARS-CoV-2. Sin embargo, menos de la quinta parte de estos casos, de hecho es como un 17 por ciento, 16 mil 829 son las personas que iniciaron con sintomatología en los últimos 14 días, por lo tanto representan menos de esta quinta parte lo que es la epidemia activa en este momento en México. Así también hasta el momento se han confirmado por laboratorio 11 mil 729 personas que lamentablemente perdieron la vida a consecuencia de la enfermedad.